Buenos días a todos y todas, siempre es un gusto que desde el Centro de Administración de la Institución Educativa no se inviten aquí a las escuelas porque a veces parece que estamos allá, ustedes hasta acá, y no nos podemos juntar. Sin embargo, agradeciendo la invitación de la Maestra Elizabeth y también la disposición de la Maestra Liliana, se llegó a, pues, a empatar las agendas, ¿no? Y por esa razón nosotros estamos aquí con un gusto y ojalá que lo que hemos traído ya desde la sesión anterior con la doctora Laverda, ¿verdad?, haya sido productivo. Así espero que esta conferencia y este curso-taller sea igual de productivo y posiblemente vendrán algunas otras cuestiones que ya tenemos agendadas con la Maestra Liliana. Siempre es el augusto, ¿de acuerdo? Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar esto de los proyectos. Evidentemente no es algo nuevo para ustedes, ustedes ya lo están implementando, no ahorita con la nueva escuela mexicana, sino ya desde el tiempo atrás. Sin embargo, hay algunas cuestiones que hacen la diferencia, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar primero con esta cuestión. Algo para reflexionar. Si nosotros, ¿verdad?, viene una reforma, nos forman para esa reforma, para su implementación, viene otra reforma, nos vuelven a formar, viene otra reforma, nos vuelven a formar, ¿sale? Entonces, de formación ya tenemos muchos, ¿verdad?, ¿sale? Sin embargo, hay algo que la pendiente, ¿no? Algo importante es que podrán venir y venir reformas. Sin embargo, al final de cuentas, para que las reformas sucedan, tendrán que estar nosotros. Tenemos que implementarlas nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién conoce mejor una institución? ¿Perdón? ¿Quién hace la práctica? ¿Quién hace la práctica? O sea, digamos, docentes, ¿qué más? Directivos, administrativos, ¿qué más? Padres de economía, ATPs, alumnos, ahí está. Todos ellos. Todos, ¿sí? Conocemos mejor la institución. Entonces, aunque las reformas estén construidas desde arriba, ¿sí? Quienes las implementan somos nosotros. Entonces, ahora la nueva escuela mexicana busca cambiar un poquito. Entonces, que desde la escuela nosotros propongamos. Ajá. Y para eso, tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Sí? Si ustedes me dicen, bueno, pero es que los proyectos ya desde hace mucho tiempo los venimos trabajando. A ver. Pero si los estamos implementando de la misma manera, tenemos que hacer cosas diferentes para que suman cosas. ¿De acuerdo? Algo que nos, a veces nos cuesta es esta parte. Iniciativa, compromiso, colaboración. Muchos de nosotros tenemos esto. Pero, ojo, pero de manera individual. ¿Cuántos de nosotros les pedimos a nuestros chicos? Trabajan en equipos. ¿Saben? Y no falta quien nos dice, hombre, pero es que él no trae nada, él no trabaja. ¿No? No me llevo con él. Mejor lo hago solo. ¿Y si lo hago solo? ¿O si lo hago con mis amigos? ¿Y qué les decimos nosotros? No, a ver, tienes que aprender a trabajar en equipo. Tienes que aprender a colaborar con tus amigos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Eso lo decimos nosotros. Pero nosotros no hacemos. ¿Nosotros lo hacemos? Quizá algunos sí, algunos no. ¿Saben? Entonces, nosotros como agentes, vamos a decir, importantes, fundamentales en esta parte, tenemos que aprender a trabajar de manera correcta, ¿saben? ¿Por qué? Porque algo que busca la nueva escuela mexicana es la reflexión. ¿Saben? Entonces, cuando nosotros terminamos nuestro año escolar, nuestro ciclo escolar, pues tenemos que sentarnos a reflexionar sobre lo que nos salió bien, lo que nos salió mal, para que en el próximo ciclo vayamos mejorando. Si no lo hacemos, pues vamos a hacer lo mismo. Algo que está muy, perdón, algo que hemos comentado con la doctora Rosy, es que ahí donde dice, debemos tener iniciativa, compromiso y colaboración, es también involucrar un poco de más tiempo. Porque trabajar estos proyectos, porque la experiencia que nos ha dejado, es cuando quieren involucrar mucho más tiempo. Si no, entonces vamos a terminar con la iniciativa de que terminamos en digital, y entonces no vamos a obtener resultados diferentes. Es correcto. Porque el tiempo aquí es bien válido. Sí. La verdad. Sí, definitivamente. Es el menos reconocible, ¿no? Definitivamente. Claro, si yo les estoy menos reconocible. Cuando nosotros hablamos de eso, sí, evidentemente, tenemos que ponerle, si de por sí le ponemos, o sea, de por ejemplo, ahora un poquito más. Ahora más tiempo. ¿Saben? Porque esto va a ser en beneficio de nuestros chicos, pero también en beneficio de los otros mismos. ¿De acuerdo? Otra cuestión importante, los programas. Nuestros programas son argumentos del trabajo, no es que nos los pida la maestra Liliana, nos los pida la CED, ¿verdad? Hay que entregar su programación. Aquí está. ¿Saben? Cumplí. Ya, tienes una estrellita. Ah, pero ¿y luego? ¿Se queda ahí en cuartado? No. Son notificaciones de trabajo. Y tenemos que irles haciendo locaciones, porque siempre cuando nos enfrentamos a los grupos, ¿sí? Van a surgir nuevas cuestiones. ¿De acuerdo? Incluso aquello que planeamos pudiera ser que no funcione. Entonces tenemos que mover, tenemos que adaptarnos. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, decíamos, en la nueva escuela mexicana, vean, queremos que nuestros estudiantes, ¿sí? Vivan sus derechos humanos, pero ojo aquí, realidades, ¿no? Realidades concretas en su cotidianidad. Entonces, sobre lo que aquí pasa en San Francisco, a Trescarcín, nosotros conocemos más o menos qué es lo que hacen los niños, qué es lo que les gusta, cuáles son sus intereses, y si no lo sabemos, lo indagamos. ¿De acuerdo? Pero entonces, a partir de su cotidianidad, nosotros tenemos que hacer potenciar el aprendizaje de los niños. Tenemos que hacer que interactúen, dialoguen y aprendan. Entonces, de ahí, que es fundamental, el hecho de elaborar un diagnóstico, pero un diagnóstico no da la forma global, sino a nivel global, ¿de acuerdo? Para buscar desarrollar esto. ¿Está bien? Ok, bien, pues, parte fundamental de esta nueva escuela mexicana es la autonomía. Durante muchos años, ¿sí? Hemos solicitado a la CED que nos dejen hacer cosas, ¿no? Porque ya los programas ya vienen elaborados, ya están hechos, ya nosotros vamos a implementar. Sí, bueno, ahora, una de las ventajas que tiene la nueva escuela mexicana es el hecho de que nosotros podemos proponer con base en la autonomía profesional, que es esa, vamos a llamarle esa licencia que tenemos nosotros como maestros, para ir adaptando nuestros programas a partir del contexto de nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? O sea, debemos de, lo que les decía hace un momento, desde el contexto escolar, nosotros proponemos, ¿sabe? Y a partir de ese contexto nosotros vamos a tomar en cuenta a lo mejor contenidos, campos disciplinares, ¿no? Los PDA, toda esta cuestión, pero no va a girar en torno a eso que ya tenemos, sino a nuestro contexto. ¿De acuerdo? Importante, un intercambio de experiencias aquí, por ejemplo, cuando estamos en consejo técnico, esa es la riqueza del consejo técnico, el hecho de intercambiar experiencias. A veces, a veces nada más venimos, damos clase, dependiendo de las horas que tengamos, pero también muchas veces estamos aquí en los pasillos y estamos comentando sobre cuestiones que suceden en los grupos. Aquí está el intercambio, ¿no? Es algo, es algo a lo mejor de manera informal, pero ahí estamos comentando cuestiones que suceden. Y a partir de allí, nosotros, ahora entiendo esto, o no me había percatado, lo voy a hacer de esta manera, ¿sabe? Entonces, es muy importante el intercambio de experiencias que nosotros tengamos. algo también fundamental es el hecho de, ¿por qué no, sí? Nosotros comentar que algunos de nuestros compañeros observan nuestras clases para realizar este intercambio. Sí, nosotros como pares, ¿sabe? Olvídense de la evaluación positiva y toda esa cuestión. Bueno, algo que es fundamental en la neuroescuela mexicana es el hecho de evaluación positiva. Pero la evaluación formativa no solo para los estudiantes, también es como docentes. Entonces, si alguno de ustedes observa mi clase, seguramente va a tener mayores herramientas para decir, oye, ¿qué botellín es hacer esto? No, para que mejores. O, mejor, estamos dando la clase y hay un grupito, ya saben que en todos los grupos, ¿no? Hay un grupo de estudiantes que están ahí muy distraídos, están dando coquetones. Bueno, yo en mi clase hago esto. Quizá aquí te pueda funcionar. ¿Sabe? Aquí nosotros somos pares. Uno no es que sepa más que el otro de nosotros. Somos pares. Somos iguales, somos colegas. Entonces, algo importante aquí es que podemos, ¿sí?, apoyar la formación y la mejora de la práctica docente de cada uno de nosotros. Maestro. Sí, nada más, he de decir que, de hecho, cuando nosotros entramos, Arturo y yo, y bueno, con Cristi, fue lo que propusimos, que otros maestros vieran y hacerse en nuestro río, porque, bueno, nos llevamos bien, ¿no? Pero fue algo que se nos ocurrió en un momento, y ahorita ya tenemos que, digamos, como la libertad, la licencia, como decirte, los objetivos implementales. Sí, y aquí algo importante, a ver, pueden empezar uno, dos, tres, un pequeño grupo, pero aquí el punto es que se puedan buscar cada vez más, ¿sí?, cada vez más. Y entonces esto va a fluir, ¿sí?, y la mejora va a ser evidente. Evidentemente, ojo, estos también no son impecables. Ah, bueno, pues platicamos y mañana ya la escuela es otro nivel. No, no. Es algo gradual, maestro. Bueno, realmente, yo recuerdo que en el año 2017 se hacían consejos técnicos, como zona, por escuela, y se hacía clase modelo, y se hacía clase modelo, y si era un ejercicio muy rico, o sea, porque los maestros podíamos, este, proponer, nosotros, este, manejamos esto, y otros, nosotros hacemos eso, o sea, ni enriquecedor, porque va a ser entre escuelas. Se compartían, perdón, se compartían muchas estrategias didácticas, instrumentos de evaluación, qué tanto les funcionaba, no les funcionaba a nuestros compañeros de esta zona. Si era muy enriquecedor, porque, efectivamente, ¿sí?, y la importancia de, o sea, de rezar en las aulas, que tiene claramente el perfil de grupo, para poder, porque eso también lo manejábamos. Si un partido de grupo no te permite, bueno, pues es que estrategia no te va a funcionar, lo tienes que analizar, pero era, de verdad era una rama, este, diversa de estrategias didácticas. De acuerdo. Algo importante, algo importante de esto es que, a ver, no estamos empezando de cero. O sea, nuestros chicos no llegan de cero, y, evidentemente, nosotros, ojo, ya tenemos experiencia, algunos, bueno, yo observo, los compañeros son muy jóvenes, pero, esa parte de haber vivido nuestras reformas, incluso desde el aula, nos da mayores elementos, ¿sí?, que podamos ir rescatando. O sea, no empezamos de cero. Esto de los proyectos, les decía yo, o sea, no es algo reciente. Ustedes ya tienen experiencia. Bueno, ¿cómo los memoramos? ¿De acuerdo? Bien, esto tiene que ver con la práctica en que nosotros seamos promotores para respetar la diversidad de nuestros grupos, de nuestras trayectorias formativas, de nuestra misma formación. Bueno, recordemos que cada uno de vosotros aprende de manera diferente. Bueno, pues nuestros niños también, ¿sale? Entonces, tenemos que ver, ¿sí?, cómo está nuestro grupo, ¿sí?, para ir planteando esas estrategias en beneficio del desarrollo de sus conocimientos, por ejemplo, ¿no? En desarrollo de potenciar esas habilidades que ya traen, en ser observadores y ver qué es lo que hacen allá afuera y cómo es lo que hacen allá afuera, lo podría traer a la tabla. Si nosotros logramos eso, entonces nuestros niños van a estar más interesados en la clase y van a dejar estar platicando, ¿cómo? ¿Por qué ellos se van a involucrar? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hace, cuando iniciamos la conferencia comentábamos, bueno, ¿quiénes son esos agentes que apoyan? Bueno, ya lo dijeron ustedes, los padres, ¿no? Los padres son parte importante de esta cuestión. ¿Por qué? Bueno, ahí ya dice por qué. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esto. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ya conocemos que hay todo tipo de padres, ¿no? Bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer para involucrarlos? ¿O los dejamos? No, pues ya sabemos cómo son los papás, pues ya es mejor que no tenemos. ¿Hasta qué punto nosotros podemos involucrar a los papás? Porque ellos son los que nos van a ayudar. ¿Sí? Ellos son los que nos van a ayudar. Aquí están un rato nuestros niños, pero cuando se van, ¿sale?, nos van a ayudar. Tenemos que ver la manera, entre todos, ver la manera de cómo poder involucrarlos, ¿sí? En beneficio, evidentemente, de los pequeños, ¿sale? Estas familias, sí, tenemos familias de una gran diversidad, ¿sí? Que tenemos que intentar integrarlos hasta donde nosotros podamos, hasta donde sea posible, ¿sale? Porque ellos nos van a dar herramientas para conocer a lo mejor a nuestros chicos y que podamos actuar con ellos de cierta o determinada manera, ¿de acuerdo? Pero si nosotros no tenemos el contacto con los papás, pues vamos a tener un conocimiento parcial del niño, ¿sale? Entonces, sí es importante platicar. A veces, bueno, todos sabemos que en las reuniones, a lo mejor, los papás, ¿qué tienen que reunirnos? Bueno, ¿de qué manera? O sea, a lo mejor lo espero, a lo mejor es que lo espero no a la salida, sino a la entrada, ¿verdad? Y platico con ella, cinco o diez minutos, ¿no? Y en lugar de reclamarle, ¿por qué no viene a la reunión? Digo, oye mamá, oye papá, he observado esto de su hijo y esas cosas, acercarse hasta donde podamos. ¿Por qué? Si debe haber un límite. Si no podemos ir a las casas, ¿verdad? Y meternos en otras cuestiones que no son de nuestra competencia. Sin embargo, sí son parte fundamental del hecho de involucrar a los padres también, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿por qué trabajar proyectos? O sea, ¿por qué desde antes de la nueva escuela mexicana, en las retornos anteriores nos han dicho, bueno, debemos trabajar por proyectos, ¿sale? Bueno, pues estas son algunas ventajas, ¿no? Si nosotros trabajamos por proyectos y ese proyecto es tomado a partir del contexto del niño, el niño se va a involucrar. Si nosotros nos lo imaginamos acá, ¿sí? En nuestro contexto, ¿verdad? Pensando que todavía somos estudiantes de hace 10 años, 15 años, 20 años, pues sí, profe, pues es que eso, pues eso no queda. Algo básico, por ejemplo, sería, vamos a utilizar la tecnología. ¿Por qué no en lugar de prohibirles que utilicen los teléfonos en el salón? Porque no los utilizamos. ¿Pero cómo? Bueno, hay que ver qué estrategia podemos utilizar, básicamente, los teléfonos de forma académica. ¿No? Entonces, si nosotros trabajamos por proyectos, independientemente de elaborar un proyecto muy transdisciplinar o interdisciplinar, lo que nosotros buscamos es que cada vez más estos proyectos sean transdisciplinarios, es decir, que trascienda la escuela, que no se quede nada más aquí. Ese sería nuestro proyecto, ¿sale? Y para eso, pues, tenemos que trabajar con nosotros, ¿vale? Y entonces, nosotros, a partir de esto, nosotros vamos a desarrollar la autonomía dentro de nuestros mismos chicos. Ellos toman decisiones. Bueno, y si voy a entrevistar al médico del pueblo, bueno, si suma al proyecto, ¿por qué no lo puedes hacer? A lo mejor yo, por nosotros, no me veo contemplado, ¿no? Porque no lo puedes hacer, ¿sale? Entonces, ellos toman decisiones, ¿sí? Porque ellos tienen familia, o a lo mejor conocen a médicos del pueblo, y pueden ir a platicar con él sobre cierta situación que vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿no? Esta otra cuestión importante, la metacognición. Los niños, entre pares, una forma de aprender es cuando ellos les explican a sus compañeros. A veces nosotros estamos como elevados acá, estamos en nuestro plan de docentes, vamos acá. Y nuestros niños, pues, captan lo que pueden, ¿no? Sin embargo, siempre hay algo que, no, ya, no lo han dado rápido, ¿no? Bueno, eso es un niño, les explica a los demás, esa es una forma de que ellos aprendan y también están haciendo que los chicos aprendan, ¿sale? Entonces, de alguna manera, estamos promulgando esto a partir de las actividades que realizamos. Entonces, muchas veces, a lo mejor no es que los niños estén distraídos haciendo diferentes cuestiones, sino que también están explicando a sus propios compañeros. ¿Está bien? Bueno, en silencio, no siempre tendría que estar el aula en silencio, es más, yo personalmente prefiero que estén haciendo actividades, socializando, ¿no? Y no que estén ahí calladitos porque ahí dicen, bueno, es que no tiene control de grupo y entonces nuestros estudiantes, cuando tenemos control de grupo, como robots. Porque si no, la maestra o el maestro nos va a dar juntos y si no nos acusan con nuestra mamá, o si no nos ponen enfrente en el homenaje. ¿Te acordó? ¿Sale? Creo que esta parte, sí, es importante porque responde a esto. ¿Qué es lo que ha aprendido el chico? ¿Cómo lo ha aprendido? ¿Para qué lo ha aprendido? ¿Sale? Pero esto también es un proceso gratuante que nosotros tenemos que ir desarrollando. ¿Sale? Si bien es cierto que cada uno de nosotros podemos implementar y desarrollar estos, ¿qué pasaría si somos un grupo de cuatro, un grupo de cinco, que estamos en la misma sintonía y nosotros podríamos potenciar todo esto? ¿De acuerdo? Bueno. Trabajar con proyectos, evidentemente, nos va a permitir que el estudiante sea el protagonista. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo, hemos buscado que el estudiante se integre a la clase. ¿Sí? Pero nosotros no hacemos nada, nosotros seguimos haciendo lo mismo. ¿Cómo involucramos al chico? Tenemos que buscar estrategias para involucrar al chico, para que él sea el protagonista. ¿Sí? Que él tome decisiones. Oiga maestra, mi papá trabaja el campo y hace esto. Y si le digo que venga y que nos enseñe a sembrar, bueno, nosotros no nos pongamos, no, sí. Pero que venga, ¿verdad? Que venga y que nos apoye en este sentido para que nosotros, ¿sí?, integren. Estamos integrando a los padres de familia. ¿Vajá? Estamos integrando a los padres de familia. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos ir involucrando fuera de la escuela a los papás. ¿Sí? Esos son proyectos interesantes. Si nosotros logramos que la comunidad se acerque, entonces nuestros proyectos podrían potencializarse y ir a lo transdisciplinado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la parte del docente? ¿Será útil trabajar los proyectos para los sociales de este opinión? ¿Sí? ¿Un refuerzo? Un refuerzo. ¿Sí? ¿Un refuerzo sumativa? Sumativa. Entre más, por ejemplo, cuando yo recuerdo, en la reforma anterior, cuando nos pedían trabajar por proyectos, entonces, cada uno de nosotros solicitaba a los niños un proyecto. Y entonces, estoy ya seguro, sería proyectitis. Porque entonces los niños hacían seis proyectos, o siete proyectos. ¿De acuerdo? ¿No? Y veinte mil. Ajá. Exactamente. ¿No? Y todo para la misma semana de evaluación. O sea, yo lo quiero para el lunes, yo para el martes, yo para el viernes, y así. Y entonces los niños, bueno, traían, no sé, veinte cuartillas, cincuenta cuartillas, ochenta, las que les habíamos pedido porque algunos son un marrón dos, y pedimos cincuenta cuartillas. No, no las leímos, pero las pedimos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿No? Y es más, si luego presumimos con nuestros colegas, miren. No, un colegas trajeron cincuenta. Ajá, no, yo nada más pedí tres, humildemente. No, sí, cuándo. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si nosotros nos reunimos, trabajamos de manera colaborativa, y de esos seis proyectos solo solicitamos uno? Uno en el que podamos integrar las diferentes materias. Y también otro rol en el que un ministrado cayendo es, en el tipo de materiales. Sí, sí, porque bueno, supuestamente así, atienden las necesidades o lo menos. ¿Oye? A ver, justamente así hay que hacer las necesidades. ¿Algo importante? ¿Algo importante que comenta la maestra? Materiales, a ver. Bueno, cuando tomamos, este, nos formamos en la licenciatura. No, diseño de materiales uno, diseño de materiales dos. No, que así nos piden, ¿no? Entonces vienen los marquillantes, ¿no? Y traen, vienen cargados de materiales. Ojo, ojo aquí. Nuestro mejor material es con lo que conviven los niños. Es con lo que conviven los niños. Ajá. Incluso hasta puede ser que los niños, ¿verdad? Traigan, no sé, a lo mejor yo estoy ahorita pensando que con el teléfono ahora con la tecnología, ¿no? Pero a lo mejor algunos niños, sí, traen todavía sus otas, ¿no? Para meter las piedras o sus charpes. ¿Dots? ¿A vos? Ya por celular. ¿Sabes? A los niños es que tenemos que ser muy observadores en términos del contexto. Y a partir de ahí, nosotros realizar nuestras planeaciones. A partir de ahí, pensar en qué proyecto es el que sería el más idóneo. ¿De acuerdo? ¿Por qué va a tener, en el caso del docente, trabajo colaborativo? Esto sería importante. Fíjense. Reto. Esto es un reto. Trabajar con pares. A veces nosotros los profesores tenemos así como lucha de egos, ¿no? Es que yo sé más, ¿no? Yo me he dos maestrías, tres doctorados, y no sé qué. Tengo 24 cursos, ¿no? Producciones verticales, horizontales. Ok, está bien. Eso es tuyo. Pero a ver, aquí somos iguales. Aquí somos pares. ¿Sabe? Entonces, a ver, todo eso que sabes. Compártelo. Compártelo. ¿No? Entonces, ¿por eso? Sí. Es un reto. Bueno, es evidente que al implementar los proyectos, nuestros veredores van a ser a medialmente largas. No, no creamos que desde la noche a la mañana, ah, no, ya somos maravillosos, ¿no? ¿Sabe? Pero, tenemos que empezar. Si no empezamos, vamos a seguir haciendo lo mismo. Bueno, ahí está el problema de la tecnología. Bueno, gracias. 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 Bueno, a ver, entonces, retomamos. Una de las ventajas, por ejemplo, que tenemos en educación básica es que tenemos mucho material, cosa que, por ejemplo, no sucede en educación. Y también estamos implementando la neuroescuela mexicana. Entonces, tenemos nosotros una serie de libros, ¿verdad? ¿Cómo qué libros nosotros tenemos para la implementación de proyectos? El libro se presenta, el de proyectos. O sea, todo eso es material que nos va a permitir desarrollar los proyectos. Y nosotros los vamos a ir adaptando. También hay diferentes metodologías. ¿Cuáles son las metodologías que nosotros utilizamos? El AVP, ¿qué otra? El servicio comunitario. Servicio comunitario. El Steam. El Steam. Por proyectos. Por proyectos. El aprendizaje servicio, por ejemplo, son metodologías que nosotros podemos utilizar para implementar estos proyectos. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos integramos para elaborar proyectos? Por campo formativo, por materia, ¿cómo? Por campo formativo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, aquí tenemos un campo formativo, aquí otro, aquí otro y aquí otro? Entonces, ¿no puede ser que alguien de este campo formativo podría participar acá? No, 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 no. Ahí yo voy a verificar si realmente está abonado, contribuyendo a su, este aprendizaje formativo, ¿no? Sí, de acuerdo. Tenemos que ser lo suficientemente claros a la hora de plantear lo que van a hacer. ¿Sí? Y para ello es importante el hecho de que trabajemos, otra vez, trabajemos de manera cualquiera. Si no, ya esto ya no va a funcionar. Esa sería la clave. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, aquí tendríamos algunas de las metodologías. Si no lo poteo, yo lo voy cambiando. Algunas de las metodologías. Aquí están los materiales que nosotros tenemos, que ya ustedes conocen. Y lo que decíamos, estos son algunos de los elementos curriculares de los programas sintéticos. ¿Sabe? Pero si ustedes recuerdan, si nosotros estuviéramos hablando de las anteriores reformas, nuestra planeación iría viendo, ¿no es eso? ¿Sabe? No, ya no, ya ahora no. Esto va a ser una herramienta para desarrollar los aprendizajes. ¿Sí? Pero nosotros, desde nuestra escuela, nosotros vamos a proponer nuestros proyectos con base en el diagnóstico que nosotros hayamos elaborado. ¿Sabe? Yo estoy hablando de un diagnóstico no necesariamente grupal. O sea, de mi grupo, sino más de la comunidad. Para conocer con lo que contamos. ¿Sabe? Y a partir de ahí, entonces ahora sí. Bueno, si nosotros decidimos que este es el proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes articuladores, los cumplidos, los PDA que nos van a permitir trabajar este proyecto? ¿Y cuál es? Si nosotros decimos que vamos a enseñarles fracciones, el eje no va a ser las fracciones, sino vamos a plantear un problema, vamos a plantear un proyecto que nos permite el desarrollo de las fracciones. No es el tema fracciones, ¿sí? O no es el tema, por ejemplo, de alguno de los ejes articuladores y a partir de ellos, nosotros desarrollar. Aquí ya los tenemos, ¿sabe? Pero primero que nada es el proyecto. Nosotros tenemos que definir el proyecto. Y vamos a tener, y vamos a tener una problemática que nosotros hayamos identificado. ¿Sí? Y a partir de ahí, nosotros nos organizamos por los campos formativos, quizá de entrada, pero ya lo dijeron las maestras, si existe la posibilidad de que alguna otra disciplina se pudiera integrar, bienvenida, siempre y cuando esta integración sea de manera natural. O sea, no hay que forzarme. Es que nos dijeron que teníamos que trabajar por proyectos, pero no podemos integrar inglés con matemáticas. Pero lo vamos a integrar a fuerza. No, tiene que ser de manera natural. Si inglés con matemáticas en este proyecto no se pueden integrar, ok, a lo mejor pueden ser proyectos diferentes, pueden ser dependiendo de sus campos formativos, pero si en algún momento necesitamos algo de matemáticas, por ejemplo, entonces lo podemos integrar. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ya tenemos las materias con los diferentes campos formativos que ustedes ya conocen, pero vean aquí. La propuesta de cómo iniciar nuestro proyecto. Esta sería una propuesta. Partimos de nuestro diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico nos va a pedir en general una lluvia de ideas con diferentes problemáticas. ¿De acuerdo? De todas esas problemáticas, no sé, 3, 4, 5, 6, 10, 20, bueno, nosotros priorizamos de acuerdo a nuestra comunidad, de acuerdo al contexto, cuál de esas problemáticas serían prioritarias para ir definiendo. Ahora, ya tenemos el problema. ¿Quién me podría ayudar para resolver ese problema que nosotros ya identificamos? Y entonces ahí empezamos a meter. Estamos formativos, artículos, contenidos, PDA. Pero esto es, sí, para que nos ayuden a resolver la problemática que planteamos. No es el eje. Esta es la clave. ¿Sale? Bien. Seguimos trabajando. ¿Cuánto tenemos que hacer, decíamos hace rato, cuando los niños llegan a clase, o sea, no llegan en cero, no llegan en blanco. ¿Sale? Bueno, pues tenemos que partir conocimientos previos y necesidades, y a partir de ahí, planificar. Aunque esto nosotros ya no lo pidieron. Ya la maestra de la mañana ya nos los pidió, y ya lo debimos traer, ¿no? La planificación, si no, no nos liberan las actividades, o no nos van a tocar. Bueno, hay que cumplir con esto. Pero, lo podemos ir adaptando. ¿Sale? Ya que estamos con el grupo, estamos haciendo los ajustes. Eso lo hacemos. Vamos a buscar información respecto al proyecto. Vamos a hacer la elaboración del documento final. Ustedes plantean, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo en el que se va a fijar el proyecto? Por ejemplo, un mes, dos meses. Ustedes lo plantean, y va a depender del nivel de complejidad que nosotros deseamos entender. Algo muy importante en esto es, bueno, ya los niños trabajaron, bueno, y ahora que se queda ahí, nada más, ya nada más el trabajo. Ok, ¿tienes bien, sale o no? Exactamente. Hay que socializarnos. Aquí tenemos el espacio idóneo para hacer la socialización. ¿Perdón? Hasta aquel punto nuestro proyecto ya se fue a lo transdisciplinario. ¿De acuerdo? Pero, les digo, esto es de manera graduada. ¿Estamos? Adelante, maestro. Sí, bueno, tengo una duda en la caza de matemáticas. A veces, a nosotros nos cuesta invertir por todos los PDAs al proyecto. Hay diferentes tipos de PDAs, como sistemas de ecuaciones lineales 2x2 o ecuaciones, que a veces nos cuesta invertirlo a los diferentes proyectos que tenemos. Sí. Entonces, la pregunta es si está bien que, independientemente del proyecto, nosotros veamos los PDAs como si fueran temas, que se supone que no es lo ideal. Lo ideal es que fuera por proyectos, pero a veces el proyecto no nos da para meter todos los PDAs. Porque a nosotros, como más docentes, nos exigen que veamos todos los PDAs que vienen. ¿Usted considera que sí, está bien? No. ¿Es lo que van todos? No. No. O sea, nosotros vamos a ir valorando de acuerdo a las necesidades del estudiante. Yo estoy de acuerdo con lo que comentas. Es que nosotros integremos los PDAs a los proyectos. Eso es lo ideal. Pero está claro que el proyecto no nos va a durar todo el siglo. No. Por ejemplo. Entonces, tendremos que ir pensando en proyectos, ¿sí? Y tenemos que ir pensando en la duración de los proyectos para ir integrando los diferentes PDAs. Pero, ojo, a ver, yo estoy en contra en el hecho de que si tenemos 10 PDAs, veamos los 10 PDAs a fuerza. No, porque, a ver, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Pero, de manera administrativa nos dicen que tienen que cumplir con su avance programático un 100%. A ver, eso lo podemos hacer. Pero, ¿actualmente no los estudiantes? No. O sea, nosotros vamos a hacer uso de la autonomía. Sí, a ver, yo vi, voy a poner los números 8 de los 10. Tengo un avance programático del 80%, pero aquí están los resultados. ¿Sale? Y a lo mejor otro colega tiene el 100%, pues sí, tiene el 100%, pero el nivel de desarrollo de sus aprendizajes quizás no sea el mismo. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque el porcentaje de avance programático sería como el ideal cuando trabajamos con estudiantes ideales. Pero, lamentablemente, los estudiantes ideales no existen, así como el maestro tampoco existen. Entonces, tenemos que adecuarnos a nuestros contextos y tenemos que sacarles el mayor cubo, ¿de acuerdo? Pero el sitio está bien en contra de esa parte. A veces, ese cliente que llega a la supervisión, ¿no? Y le van a llamar la atención ya a la maestra o a nosotros, van a llamar la atención porque a ver, ¿cómo se lo esperan? A ver, claro. Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor no tengo el 100%, pero a ver lo que estamos haciendo. O sea, sí estoy trabajando, estoy trabajando por proyectos, estamos integrando tales materias, tales campos formativos. Dime, ¿cuál es el problema? Bueno, el 100%, bueno, pues entonces, espérame. Algo que pasa es que a veces, a lo mejor, los ATPs o los supervisores, ¿sí? Están, exactamente, a ellos les piden, sí, evidencias, ¿no? Y entonces, tienes que castigar a alguien porque si no, no es así, no puede ser todo la educación perfecta, ¿no? ¿Sale? Entonces, ese es el punto, ¿no? Pero no es así la cuestión. Pero no se supone que supervisores, ATPs, jefes del departamento, todos deben de tener la misma formación que nosotros. No, de hecho, la tienes, ¿por qué no? Sí. De hecho, la tienes, ¿eh? Y, ustedes lo saben, este, todo esto de la misma escuela mexicana va bajando en cascada. Va bajando en cascada. Sin embargo, ojo, otra vez, esa es la problemática. O sea, nosotros intentamos trabajar esto, cuando vienen a evaluarnos, ¿verdad? Viene la supervisión y dicen, a ver, checamos, tomas el programa contra lo que estás llevando. No coincide. Estás mal, ¿sabes? No, no está mal. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Eso así. Pero, a ver, por eso nosotros debemos trabajar en colectivo. ¿Sí? Porque la idea es que nosotros trabajemos en el colectivo. ¿Quién sabe más? ¿Se acuerdan de la primera diapositiva? Es decir, ¿quién conoce más nuestra institución? Nosotros. A lo mejor los supervisores se podrán conocer razonar. Es muy respetable. Sí, pero a ver, la nueva escuela mexicana dice, nosotros vamos a iniciar desde la escuela. ¿Sabes cómo? Y nosotros tenemos que, de alguna manera, protegernos con nuestro trabajo. O sea, no es que, a ver, no, no vimos el tema 9 y el tema 10, no porque lo quisiera. ¿Sabes? Yo estoy trabajando este proyecto y el tiempo no me dio para ver nosotros, pero estoy trabajando con esto. ¿Sí? Y vamos desarrollando, ¿sí? Cada uno de los pelea, por ejemplo, a partir de la actividad que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Sabes? Bueno. Este es un ejemplo, así, muy general, ¿no? Evidentemente, nosotros nos podemos acercar a la identificación de problemas de diferentes metodologías. Ese es el álbum, el álbum de problemas. Entonces, al centro del problema, nosotros tenemos efectos y causas, por ejemplo. ¿Sabe? Y después de identificar el problema, nosotros nos vamos a hacer los objetivos. Esta presentación se la voy a dejar a la maestra. No se preocupen ahí para que la tengan y la revisen con toda la cámara. ¿Sabe? Y entonces aquí ya trabajemos con los fines y los medios. Este podría ser un ejemplo. Redirigir el uso excesivo de redes sociales en adolescentes. A propósito de que nuestros niños, todos con el teléfono. ¿No? Luego, por cambio, se sugiere trabajar el proyecto por trabajo informativo. Pero, ojo aquí, ahí pongo algunos ejemplos de lo que podría ser, por ejemplo, en español, sobre este tema, ¿no? Y investigar sobre cuánto tiempo pasan las personas en las redes sociales. Son preguntas, no temas. O sea, no contenidos. ¿Quién? Este es un ejemplo. Ustedes pueden crear exactamente. De acuerdo con las necesidades. Y a partir de ahí, los niños van a resolver. Y no es que el día de hoy vamos a ver fracciones. Porque entonces ahí ya no. Ya no se preocupen. ¿Sabe? Ahora, ¿qué falta? Ya tenemos nuestro proyecto. La maestra ya lo estamos implementando. Pero, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué nos haría para nosotros? Una solución. Una solución. Algunos ya pensamos incluso en una posible solución. Pero, ya saben, siempre hay algunos amigos que dicen, ¿Y si lo hago de este lado? ¿Sería malo? Sí. Sí, igual. Pero, ojo, a veces nosotros, como pensamos en una solución, queremos que lleguen a esa solución. Y si no llegan, vale. Menos uno, menos dos, no. No, no, no. Ahí, no. Sin diferentes caminos para llegar. ¿No? Entonces, nos va a dar la justificación también para la realidad del proyecto. Pero, algo importante es, les vamos a pedir el proyecto que nos entreguen dentro de un mes. Entonces, ¿lo vamos a revisar hasta el mes? ¿Ya que nos lo entregaron? No. Ah, entonces necesitamos ir revisando avances, 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 avances e ir retroalimentando. Si yo les dejo el trabajo a mis muchachos para un mes, lo van a hacer un día antes. Pero, si eso ya lo sé, ¿para qué se los dejo? ¿Cómo lo evito? Bueno, a lo mejor yo revisaría avances por semana. Pero, es que eso me quita tiempo. A ver, ¿pero qué quieres? Sí, nosotros debemos de tomar decisiones. Ya nos conocemos. La única manera de que vayamos revisando el avance del proyecto es que cada semana, ¿sí? Vayan presentando avances. Porque si no, perdemos el control. Y entonces los niños se la pueden decir, bueno, lo hago un día antes. O nada más me copio a mi compañera y tal. ¿No? Y ya me traigo. ¿No? La copia de la copia. Exactamente. Y entonces, es importante esta parte de la retroalimentación. ¿Sí? Retroalimentación. Entonces, puede ser una retroalimentación cognitiva, organizativa y, ojo, ¿qué está? Emocional. No, tu trabajo está muy bien. ¿Vale? ¿Vale? Está bien, pero puede estar mejor. ¿De acuerdo? Porque si empezamos con cuestiones negativas, entonces el niño diría por ahí, se bajone. No, utilizando la… No. Nosotros debemos lograr que el estudiante a veces. O sea, tienes que volverlo a hacer. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, a ver. Nosotros tenemos que ver la manera de que el niño, a lo mejor no lo va a volver a hacer, pero sí, vuelve a borrar los dos aspectos. Incluso lo que dice, maestra, ¿me da mal? ¿Y si se lo traigo mañana? Ya no le dije yo. Maestra, ¿se lo traigo mañana? Sale, me lo traes mañana, pero ¿qué me vas a hacer mañana? Pues, esta y esta. La otra no me va a dar tiempo, pero estas dos observaciones que usted me hizo, se las traigo mañana. ¿Seguro? Va, va. Lo haces. Y puede ser que al otro día no me lo traiga. Sí. Sí, puede ser. Sí, puede ser. ¿Qué hacemos? Ya. Desembarcamos, desembarcamos la espada, ok. Tenemos que dictar otra oportunidad. Porque recuerden que cada uno de nuestros niños hace desembarcimientos. Y algo muy importante, si nosotros hacemos así, y entonces guardamos así el derecho a aprendizaje de los niños. O sea, tenemos que hacer hasta eso, buscar la manera de hacer que nuestros niños aprendan. Al final, evidentemente, tenemos que hacer una nota. Sí, pero a veces el nivel de desarrollo de los de 9 para 10, el nivel de desarrollo es menor que a lo mejor los que venían en 3, 4, a lo mejor llegaron al 6 o al 5. Sigue reformando. Pero ya no están en 3, pero ya no están en 3, ¿sí? O sea, esa es la parte cualitativa. O sea, ahorita no estoy poniendo en números, pero al final de cuentas, ¿sí? Es lo que estamos viendo. El niño que, pues, ni siquiera participaba. Ahora ya se involucra con sus compañeros. ¿Verdad? Y si nosotros lo reconocemos, el niño va avanzando. ¿De acuerdo? Bien. Me voy más rápido. Algo importante en la nueva escuela mexicana, además de todo lo que hemos visto, es la evaluación formativa. ¿Sale? Pero la evaluación formativa tiene que ver con ese proceso de retroalimentación, pero sobre todo la reflexión. La reflexión es la clave de la evaluación formativa. Y esta evaluación formativa involucra, en este caso, al estudiante, pero también para nosotros. O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? En este caso, si nosotros tomamos en cuenta al estudiante, preguntas. A ver, ¿qué estás aprendiendo? ¿Cómo le hiciste para aprender eso? No, pues es que, hijo de maestra, pues hice un ejercicio que mi mamá me tenía ahí. No me dio de, me negó sin comer. Hasta que yo no hiciera mis ejercicios. Pero sí aprendiste algo. Pues aprendí que tenía yo que hacerlos, porque si no, ya no comía. No, no. ¿Qué te falta por aprender? O sea, los niños son muy listos. Y si nosotros les prestamos un poquito de atención, entonces, la confianza, ganamos su confianza. Y vamos a hacer, ¿sí? Que aprendan un poquito más. ¿Sí? Pero sobre lo que ellos van a avanzar. A su ritmo. ¿Sale? Compromisos. ¿Qué debes hacer? Para ir al siguiente nivel. Porque hay algunos de nuestros niños que no saben cómo estudiar. Oiga, pero en clases de inglés. En clases de matemáticas. Yo no les voy a enseñar cómo estudiar. Eso se los enseñaron en la primaria. O es más, esos sus papás se los debieron haber enseñado. Bueno, y si no, ¿qué hacemos? ¿Suelvo? Si es por lo que los niños, pues ya no podría ser. No, no, no. A ver, los niños, desde el momento que nosotros los aceptamos en la secundaria, desde el momento que nosotros los aceptamos ya, ahora sí que voy a decir, ya es nuestro propio niño. Y si nosotros los aceptamos con un nivel alto, medio o bajo, ya no los aceptamos. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ver cómo los de nivel alto los mantenemos, cómo los de nivel medio hacemos que avance, y cómo los de nivel bajo también hacemos que avance. Y entonces, de eso depende el compromiso. Evidentemente, van a tener una plática, incluso también sobre evaluación formativa con mayor realidad. Aquí sí, lo que yo les comento es no perder de vista la importancia del proyecto y los avances que van a seguir viniendo durante el proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues, por mi parte sería todo. Un gusto estar trabajando con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna... ¿Algustias? No. ¿Algustias? No. ¿Algustias? No. ¿Algustias? No. ¿Algustias? No. ¿Algustias? No. Por respecto a la matemática, después de la matemática, sí ponemos los PDA, pero realmente el comentario no es tanto que no se den. El comentario es que los proyectos no dan. Para aplicarlos todos. Por ejemplo, no sé, el sistema de... No, déjemos en la más compleja, ¿no? El teorema tipo. Tiene necesidades, pero, por ejemplo, en ecuaciones cuadráticas, es algo complejo, ¿no? Y el otro día platicando con mi jefe de materia, él no lo reconoce, ¿no? Desgraciadamente la matemática es una materia que en este punto no se ve tanto su aplicación porque no hay cómo bajarla a este nivel. Porque las ecuaciones están super elevadas. Por muy sencillas que sean, el nivel está alto. El chico está a tener mucho conocimiento. Y usualmente, bueno, yo lo que he visto por todos los proyectos que nos plantean, pues el matemático no te maneja mucho lo que es el porcentaje, estadística, vaya, más básico, ¿no? Entonces, bueno, algunos compañeros dicen, bueno, ¿dónde queda la presencia realmente fuerte de matemáticas? Que es el razonamiento, ¿no? Por ejemplo, para tratar ecuaciones, es un razonamiento. O sea, es verbal, y bueno, va a pasar una ecuación, ¿no? Probabilidad pasa lo mismo. Es verbal y el problema no te dice si es uno de combinaciones, si es uno de permutaciones. Esa parte de los proyectos no se da tanto espeso. ¿Por qué? Porque realmente ellos no quieren esa parte. No es que no la quieran. Simplemente observa cómo se puede aplicar. Desgraciadamente, matemáticas, eso no es su fuerte. Es la otra parte, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Un ingeniero pasa cuando va de una ingeniería y sale el problema, ya está bola. Entonces, él piensa que tienes que razonar para resolverlo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Matemáticas, su nivel siempre está hasta arriba. Desgraciadamente se ve cuando uno ya estudia hasta cierto nivel, ya me salió todo lo que es saber en la universidad, ¿no? Desgraciadamente aquí no sé, bueno, ¿cómo le aplicas? Es que tengo que bajarte un problema de allá. Y si te lo bajo, ¿cómo te lo bajo, no? Tienes que saber esto, eso. Yo pienso que ese es el reto. Ese es el detalle, ¿no? A veces ese es el reto, ¿cómo hacer que estas cuestiones las pudiéramos bajar a un nivel en que los niños lo entiendan? ¿Podrá haber errores? ¿Podrá haber errores? O sea, sí. O sea, el nivel de madurez evidentemente es diferente. Pero si nosotros los empezamos a involucrar, a mí se ocurriría, bueno, ¿por qué no juntamos, por ejemplo, matemáticas, física, química y elaboramos un proyecto? O sea, a ver, el hecho de que nos formemos por campo formativo no nos exenta de que a lo mejor nos agrupemos con ciertas asignaturas en las que nosotros podamos desarrollar estos conocimientos, estos aprendizajes. ¿De acuerdo? El ideal es trabajar de manera accesibilidad, ¿sí? Y que todas las materias, el ideal sería que todas las materias sumen a un proyecto. Pero siempre y cuando tenga una razón que sea. ¿Sí? Y que no metamos el, digamos, a lo mejor lo que comentan, ¿no? De esto de las situaciones cuadráticas. ¿Sí? O sea, como forzarlas con muña para cumplir, no. No, no, porque los niños se van a dar cuenta. Sí, señor, 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 nosotros somos buenos proyectos que hemos bajado hacia el nivel, ¿no? Por eso damos la idea que suponemos nosotros que son importantes, o sea, no dejan de serlo. Claro. Porque en la prepa les piden eso. Si te vas a una ingeniería, si no lo conoces en toda tu vida, secundaria y prepa, que no es matrático, pues simplemente los chicos se llegan y se aburren, ¿no? Porque si es que yo no lo vi, me cuesta, y sí, tiene sentido que lo digas. Y por eso mucho se sale, ¿no? Cuando ellos tienen la capacidad de aprender. Realmente todos tenemos esa capacidad, ¿no? Todos tenemos. Desgraciadamente no lo vemos y ellos les cuesta. Nosotros son muchas decepciones en las ciudades. Yo he tenido el grupo donde tengo el gusto de a veces asesorar y me sorprende, ¿no? Digo, es que eso lo tienes que saber. No es que no sea mala onda, pero tú lo tienes que saber porque yo te voy a enseñar desde abajo y aquí que llegue al nivel que tú quieres, te va a pasar un buen tiempo. Entonces, yo les hago burlar. El primer periodo va a tener que probar. A él le hagas al cuento. Y se queda así. Y digo, sí, tienes que probar. En los días va a ser así. En el primero tienes que chutarte de la iguana, seguro vas a reprobar. Y es normal, no te preocupes. Te falta todo el conocimiento. Es lo que vamos, ¿no? O sea, en este nivel estamos en ese punto, ¿no? Y realmente así dicen, ah, pues quítala, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa a nadie. Los chicos no estudian. Según es que ya, punto, se acaba. Se va una de física. Es más, te lo hago burlas con la medicina, ¿no? Un simple porcentaje. No lo haces bien, matas al paciente. O sea, que así de fácil, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? Y eso pasa con los chicos. Los matemáticos no se van a decir, no se van a usar esa malculpa. Y dicen, es que no soy bueno. No, 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 si eres bueno, simplemente te haces esa parte. Nunca has estudiado, como debes ser. Gracias a la gente. Sí, sí. Ayer, después de cuando la parte de cómo integrar al niño de tal manera que vaya desarrollando cierto nivel, ¿no? Pero eso muchas veces tiene que ver con la amantez. Digamos, en términos compositivos es complicado, ¿no? Pero nosotros, digamos que el reto es integrar a partir de los proyectos buscar la manera de que este proyecto sea un reto para el niño y que se esfuerce un poco más en aprender o en resolver esta problemática que a final de cuentas es algo que puede vivir en su vida diaria. Ese sería, digamos, ese sería el reto que nosotros tenemos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, ¿no? Sin embargo, sí queda ver la manera de cómo ir bajando esto que nosotros, ya con nuestra experiencia, ¿sí? Nos damos cuenta que al final les va a ser de gran utilidad. Pero, como lo vamos, este es el reto. O sea, este es un reto. No tengo yo la respuesta para cada uno, ¿sí? Yo más bien diría, a ver, los especialistas son ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para que nosotros apoyemos en la formación de nuestros chicos para cuando vayan a los siguientes niveles? Porque ahorita el maestro ya nos está platicando ya a nivel de licenciatura, por ejemplo, pero cuando van a la prepa, ¿no? Ya ven, nos empezamos a meter con problemas y van subiendo la prepa a los primeros semestres, sigan los semestres, uff, ¿no? Y luego, de ahí, para ir al salto de la licenciatura por la ingeniería, se vuelve complejo, ¿de acuerdo? Pero algo también importante de esto, decíamos, es, si nosotros nos involucramos en los proyectos, hacemos que ellos desarrollen el autoaprendizaje, que también les ayudo. Y hace rato comentaba, no me he hecho bien, ir a ver un médico y le entrevistar a un médico y le entrevistar a un campesino, ¿sí? Bueno, ¿por qué no tienes que entrevistar a los maestros de matemáticas? ¿Y cómo le hizo usted? Sí. ¿No? ¿Saben? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con la parte de nosotros de manera personal y en ver cómo, como equipo, ¿sí? Nos logremos comunitar de tal manera que podamos apoyar a nuestros niños a potencializar eso que ya traen. Que quizá en algunos casos sea poco, pero bueno, con ese poquito, ¿cómo nos podemos ayudar a que potencialice eso? Pues es un gusto, maestros, muchas gracias, y los dejo con la compañía de la maestra Elisa. Gracias. Gracias. Gracias.